Estamos con la señorita Miriam, Huayqui Gómez, es la primera vez que participa. Yo primera vez que participo aquí en la feria de aquí de Valdivia y bueno yo me tiré con mi emprendimiento solamente este año, el 6 de enero empecé. Tengo un local, una pichirruca chiquitita que trabajo con mi hermana y que hace en el camino, donde vendo todos los productos que tengo aquí. El pan integral, el pan con sabores, el pan normal, se encuentran los cúgenes, los pasteles de choclo, la empanada de horno que no la traje ahora, pero todas esas cosas sí se consiguen ahí. Cúje de frambuesa con distintos sabores, también se consiguen las mermeladas, eso por ahora aquí trajimos. Todo esto... Una torta también de frutos secos. ¿Todos estos productos los fabrica usted directamente? Sí, la mayoría de los productos que hay aquí, la materia prima que se consigue, la frambuesa, todo eso es de allá. La miel también es de allá. Los choclos también son de allá de la zona, se consigue también de ahí, pero no aquí yo lo siembra, sino que se consiguen de los vecinos por ahí. Y... ¿Qué le puedo decir yo? Hay pizza también, que hay una pizza muy novedosa, que la hice solamente ahora, que es una pizza de trigo, que es del milcao. Una pizza, lleva champiñones y lleva acelga, hay unas de acelga con champiñones y queso y orégano, es muy rica. Y la salsa es también salsa hecha en casa, salsa hechiza. Muy bien, con sus productos, entonces habría que probar la pizza, ¿no? Los tomates también se consiguen allá, porque mi hermana tiene un huerto, así que la materia prima es de allá mismo, las tomates. ¿Y los valores son...? Los valores son normales y también se consigue el ají, que es del huerto de mi hermana, que es un producto muy rico, que es una pasta de ají. Y también se consigue de allá, del huerto, que es materia prima también de allá. ¿Y sus valores? Ah, y los valores, este está a mil quinientos solamente, chiquitito. Y el pastel de choclo está a dos mil quinientos y la pizza está a mil, hay de mil quinientos, pizza de carne con pollo y todas las cuestiones, y aceituna. Y aquí hay un pan que es muy rico, que es de pan con sabores, que es de merqueno y orégano, que es para los aperitivos, cócteles, cualquier cosa así, que reemplazan un poco la galleta. Pero es muy rico, y este es pan integral con linaza, que es muy sano, y este es pan normal, que es de molde, para hacer sanguichitos, para hacer tostaditas, rico. ¿Y qué más que le puedo ofrecer? Bueno, los cúgenes, los cúgenes están deliciosos. Sí, están muy ricos, hay de ciruela, hay de cereza, hay de frambuesa. ¿Hay ocho los emprendimientos de otras señoras también? Sí, pasa nada. ¿Aquí hay un emprendimiento de las cúgenes? ¿Usted es el emprendimiento o no? Somos un grupo nosotras, un grupo que se llama Las Delicias de Kaunahue. ¿Cuál es su producto que usted está produciendo aquí? Papas fritas de las papas nativas Michuña, esas papitas de colores, son papitas fritas con orégano, con merquén y con pura sal. Pai de limón, quequitos de frambuesa, torta de papa, que eso es como nuevo, la torta de papa, calzones rotos, galletitas surtidas, alfajor de maicena, picarones y pancito amasado con chicharrones. ¿Y los valores? ¿Cómo están con los valores? La bolsita de papa 500 pesos, el quequito 500, 800 la porción de pay, 1000 pesos la porción de torta, 400 el calzón roto, 1000 pesos la galleta, 1300 el alfajor, 1000 pesos la porción de picarones y 400 el pancito. ¿600? ¿600? Se me olvidó el precio del pan. Bueno, no importa en total, que aquí tenemos el torpeo de aquí. 400. 400, ya la estaba subiendo ya. Quería ganar más plata, quería ser millonaria. Bueno, vamos a seguir recorriendo aquí, en este local, ¿no hay nadie parece? La señora Dulce de los Manjares. ¿De los Manjares? Bueno, ahí, ¿cuál es su nombre? María Elena. ¿Qué nos ofrece usted? Tenemos manjares, manjares artesanales, bueno, para la cafetería tenemos torta de zanahoria, torta de nueces y brazo de reina. Unas galletitas, igual que nos desvistimos durante la semana, así que igual como para tomar con cafecito. ¿Y sus valores? La torta, mil pesos, el brazo de reina, las galletitas, 700 y los manjares, cualquiera de los potes, que son estos frasquitos, están a 2.500. Muy bien, ¿cómo lo ha ido de la venta? ¿Estaba bueno? Bien, lo ha estado bastante movido durante la mañana, eso que partió como a las 2 de la tarde, pero empezó bastante bueno. Lo felicito entonces.